En la búsqueda incesante de poder y superioridad aérea, se construyeron aviones que, lejos de ser gloriosos, se convirtieron en heraldos de destrucción. Bienvenidos, aviadores y entusiastas. Hoy comenzamos un viaje hacia lo más profundo de la historia de la aviación. Este es el primer capítulo de un top 10 dividido en dos partes, donde exploraremos los aviones que nunca debieron ver la luz, máquinas voladoras que dejaron cicatrices imborrables en la historia. ¿Qué es lo que realmente llevó a su creación? ¿Y, que nos dejaron como legado? Prepárate, porque en esta primera parte descubrirás los primeros cinco aviones de esta lista oscura. Y si crees que ya has visto lo peor, espera a la segunda parte, donde revelaremos al más oscuro de todos. Número 10, Blomibas BV-40. En medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados comenzaban a ganar ventaja en los cielos de Europa, los ingenieros nazis idearon el Blomibas BV-40, un cazaplaneador sin motor que sería lanzado desde aviones madre. Su objetivo, interceptar y destruir bombarderos aliados, lanzándose como un misil contra ellos. Este diseño, que desafiaba la lógica y la moral, era un desesperado intento de contrarrestar la superioridad aérea aliada. Pero lo que realmente hace al BV-40 aterrador no es solo su diseño sin motor, sino la misión implícita en su uso. Los pilotos, apenas protegidos por una armadura ligera y sentados en una cabina mínima, eran enviados a enfrentarse a bombarderos fuertemente armados, con la esperanza de que su pequeño tamaño y velocidad les permitieran un ataque rápido antes de un impacto potencialmente fatal. El Blomibas BV-40 es un recordatorio oscuro de cómo la guerra puede deshumanizar incluso a los que luchan por ella. Los pilotos de pruebas que aceptaron volar este caza sabían que su misión podría ser un viaje sin retorno, enfrentándose a una muerte casi segura por el bien de un ideal. Pero quienes los enviaron en estas máquinas, guiados por la ambición y la desesperación, se arriesgaron a sacrificar vidas sin pensar en las consecuencias, solo para intentar detener lo inevitable. Número 9. Douglas TB de Devastator, 1937-1942. El Douglas TB de Devastator fue el primer torpedero monoplano en servicio en la Marina de los Estados Unidos, equipado con un motor radial Pratt & Whitney R-183064 Twin Wasp, que producía 900 caballos de fuerza. Sin embargo, en la Batalla de Midwa en 1942, este avión reveló su verdadero rostro. De los 41 Devastators enviados en la misión, 35 fueron derribados sin que ninguno alcanzara su objetivo. El Douglas TB de Devastator se convirtió en un símbolo de sacrificio en la Batalla de Midwa. Los pilotos sabían que volar en un Devastator era una sentencia de muerte, que impulsa a un hombre a subir a un avión, sabiendo que probablemente no volverá. Este avión no solo falló en su misión, sino que condenó a una generación de aviadores. Número 8. Messerschmitt Me 163 Comet, 1941-1945. El Me 163 Comet fue el único avión cohete que vio combate durante la Segunda Guerra Mundial. Impulsado por un motor de cohete Walter HWK-109-509 que producía 1.700 kg de empuje, el Comet podía alcanzar una velocidad máxima de 960 km por hora. Sin embargo, esta velocidad venía con un precio. El combustible altamente volátil explotaba con frecuencia, convirtiendo al Comet en una bomba volante. El 10 de mayo de 1944, el piloto de pruebas Heinrich Ernst se convirtió en una de sus víctimas cuando su Comet explotó en pleno vuelo. Los pilotos de este avión vivían con el temor constante de que cualquier vuelo fuera el último, y para muchos, ¿lo fue? El Me 163 Comet, una maravilla de la tecnología cohete, era también una bomba de tiempo para sus pilotos. ¿Cuánto valía el sacrificio de estos pilotos para los líderes que solo veían el Comet como una ventaja táctica? Número 7. Abro Hero, 1958-1959. El Abro Hero fue un caza interceptor supersónico canadiense, equipado con motores Pratt y Whitney J-75, capaces de generar 75.62 kN de empuje cada uno. Este avión prometía ser revolucionario, con una velocidad máxima proyectada de Mach 2. Pero en 1959, el proyecto fue abruptamente cancelado, dejando tras de sí rumores de pruebas secretas y accidentes mortales nunca revelados al público. Las historias oscuras alrededor del Hero sugieren que, aunque prometía tanto, el avión era inestable y difícil de manejar, con incidentes que se mantuvieron en secreto para evitar un escándalo nacional. Número 6. Gramen F-6F Elcat. El Gramen F-6F Elcat es uno de los cazas más exitosos de la Segunda Guerra Mundial, con más de 5.000 victorias aéreas atribuidas a su nombre. Impulsado por el motor radial Pratt y Whitney R-2800, este avión fue diseñado para ser robusto y fácil de pilotar, convirtiéndose en un arma letal en manos de los pilotos estadounidenses. Pero su éxito en combate también se cobró un alto precio en vidas humanas, tanto de pilotos enemigos como de aquellos que perecieron durante su desarrollo y entrenamiento. ¿Valía la pena que un avión tan letal viera la luz, sabiendo que su eficacia también significaba la pérdida de innumerables vidas? ¿Es justo sacrificar tantas vidas en nombre de la superioridad aérea? Número 5. Tupolectu 144, 1968 a 1999. El Tupolectu 144, conocido como el Concorde Soviético, fue la gran apuesta de la Unión Soviética para dominar el cielo en la carrera por el primer avión supersónico de pasajeros, capaz de alcanzar velocidades de Mach 2 y 15, y propulsado por los potentes motores Kuznet Sov NK-144, que generaban 245 kN de empuje cada uno. Parecía ser una maravilla tecnológica. Sin embargo, detrás de su imponente fachada, se escondían serios problemas de ingeniería que fueron ignorados o minimizados por la ambición desmedida de superar a Occidente a cualquier costo. En 1973, durante el prestigioso Salón Aeronáutico de París, el Tupolectu 144 se convirtió en protagonista de una tragedia cuando se desintegró en pleno vuelo. Las consecuencias fueron devastadoras, las familias de la tripulación y de aquellos que estaban en tierra, personas que simplemente querían disfrutar del espectáculo, lo perdieron todo. Se rumorea que se ocultaron fallos críticos de diseño, mientras los ingenieros soviéticos luchaban por mantener las apariencias en un proyecto que no estaba listo para el despegue. Las decisiones apresuradas y las mentiras contadas para mantener el programa en marcha se cobraron un precio impagable. La carrera por alcanzar la supremacía en la aviación no solo puso en riesgo a quienes volaban en el Tupolectu 44, sino que también dejó cicatrices profundas en aquellos que nunca debieron estar en peligro. Las familias fueron víctimas colaterales de un experimento que, en la búsqueda de la gloria, olvidó lo más importante, la vida humana. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición antes de que se convierta en un acto de destrucción? Estos aviones fueron testigos de momentos que nunca deberían haberse repetido. Mientras los pilotos de pruebas arriesgaban sus vidas, aquellos que los enviaban al cielo solo pensaban en la guerra, el dinero y la ambición. ¿Es este el precio de la innovación? Los cinco aviones más infames están por venir, y la historia que cargan es tan despreciable que no podrás apartar la vista. Descubre lo peor que la aviación ha dado al mundo, en la parte 2 de este top 10.